Música Inicia el primer round Música 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 Termina el primer round Inicia el segundo round Interprepa 2018 Aquí en la ciudad de La Paz Baja California Sur, México Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Puera! ¡Vamos! ¡Termina el segundo round! ¡Entonces el tercer y último round! ¡Tercero y último round! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres! ¡¿Dónde está? ¡¡Gol, trece! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Se alborotan la ronda con un tropezón de refri aquí ¡Vamos! Un fuerte aplauso para estos jóvenes ¡Fuerte un aplauso para estos jóvenes! Vamos a ver combate ¡Dáeme a sus caballeros! En ese nombre de combate por decisión dividida de la esquina azul ¡Gente! ¡Ella está! ¡M only que! ¡Suscríbete!